En Medellín están pasando cosas buenas y yo creo que este evento, que es el evento de comercio internacional más importante del país, es una buena prueba de ello. Tener acerca de mil compradores y vendedores internacionales reunidos en nuestra ciudad para desatar negocios por millones de dólares, ponen de nuevo a Medellín como esa ciudad que ha sido un ejemplo histórico en comercio. A diferencia de otros países, de otras ciudades en el resto de Colombia, Medellín se desarrolló principalmente por su clase comerciante, por comerciantes que en principio iban a Jamaica, traían productos de allá, sacábamos el oro, pero también porque gracias a la educación, que en Antioquia era la mejor del país, hacia finales de 1800, acá se desató una clase emprendedora en especial, capaz de venderle a uno lo que quisiera. Es decir, eran muy berracos vendiendo, pero al mismo tiempo muy berracos haciendo industria. Y con ese empuje emprendedor nacieron algunas de las empresas más importantes del país, que además...